Hola a todos, soy su amigo Elton Joel, y ya sabes que yo soy políticamente incorrecto. Bueno, se filtró este video del hijo de López Obrador, Jesús Ernesto, donde es cortito, lo subieron a no sé dónde, está en Twitter rodando por todos lados, y es tendencia este jovencito. ¿Por qué es tendencia? Bueno, hay varias preguntas que hacer, pero primero diremos, el jovencito, tengo entendido que el hijo de López Obrador, Jesús Ernesto, es menor de edad, ¿no? Bueno, pues aquí lo vemos sentado en, vamos, en el escritorio, en el despacho, en donde el presidente López Obrador atiende a las visitas, atiende a los primos ministros y todo lo que recibe, en ese mismo despacho es donde este muchachito está sentado, tomando un puro, echando humo con el puro, y bueno, una, es menor de edad, y está fumando. Bueno, eso para mí es irrelevante, ya cada quien, ¿no? Pero hay que señalarlo no más que menor de edad. Dos, bueno, tampoco podemos escandalizarnos tanto, porque si el padre anda de gira, anda afuera trabajando, no trabaja las 24 horas en palacio, ¿no? También hace giras y sale, pues es normal que de repente te metas al despacho y ahí estés ahí como... La pregunta principal que yo me haría, la pregunta principal que yo me haría es... ¿Quién filtró ese video? ¿Quién lo tomó? Amiguitos de él, gente que... trabaja con López Obrador... Y lo... Y andaba ahí cuidándolo, que no moviera nada, que... El otro ya se filtró uno que también hicieron mucho escándalo donde estaba bailando él en la alberca, ¿no? Ahí, la alberca esa que compró el otro hijo del mayor, de López... Oh, no, no sé si es el mayor, pero de López Obrador, que la casa que tiene en Texas, que tiene una alberca, y ahí estaba el niño haciendo como unos pasos de baile y no sé qué. También que es escandalizado por eso que tiene, ¿no? Está bailando, ¿no? Aquí la gente, pues, obviamente, le está dando con todo, porque una es menor, está fumando un puro, porque es un puro, bajan la toma y es un puro, no es un de sus cigarros electrónicos, es un puro. Está fumando, sentado en el escritorio, en la silla del escritorio de López Obrador, donde él se sienta a tomar las decisiones más importantes para el país. Pero yo diría, ¿quién es el que anda filtrando estas cosas? Porque esto no le hace bien al niño, no le hace bien a López Obrador, de ahí lo toman y le hacen tendencia por no sé cuánto tiempo, pero ¿quién filtro esto? Caray, ¿eh? Tiene que ser alguien o muy descuidado o alguien que le tiene mucho coraje al actual gobierno, porque tú sabes que ahorita cualquier cosa la van a tomar contra López Obrador. Sobre todo porque la popularidad va para la baja. Le dieron reveses a la reforma eléctrica. Ahora él quiere imponer una reforma electoral que seguramente la van a dar para atrás también. Pero este video está reproduciéndose mucho, 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 mucho y están tomando porque es el muchacho. La vez pasada también sale uno que yo incluso dije, esta es mentira. Uno donde este niño sale bebiendo dentro de un disco o algo así, un bar. No, no era él, no era él. Pero aquí sí es él. Aquí sí es él y es el despacho. Entonces, esto seguramente desviará un poco la atención sobre ciertas cosas o tal vez es lo que se está buscando, ¿eh? Tal vez somos demasiado tontos y digo, qué descuido sacar este video, pero a lo mejor hasta fue a propósito para que la gente se centre en eso y no se esté centrando en lo del Tren Maya, en que en que hay ya superaron los cien mil desaparecidos y muertos en México, en el caso Ebony y más cosas. Pero bueno, ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué piensan de este video? Comparte la transmisión, por favor. Comparte, no. La transmisión, no. Comparte el directo. Comparte el video. Comparte el live, como quieras. Esto no es un live. Pero bueno, compártanlo, lo que sea. Yo soy Elton Yuel y ya sé que yo soy políticamente incorrecto. Deja tu opinión en la caja de comentarios, por favor. Hasta la próxima.